¡Apaga el pinganillo tuyo! No, que apagueis el pinganillo, que si no os oigo todo. Vale, perfecto, perfecto, venga. Buenas y frías noches, es lo que toca. Estamos en febrero y en invierno y en la provincia de Toledo y hay que tomar precauciones, abrigarse y, ¿por qué no?, poner el braserillo, un programa en el que cada semana, cada siete días, diversos ciudadanos, unos con cargos públicos y otros periodísticos, hablan, conversan, debaten y opinan libremente sobre los asuntos que ponemos en el aire. Se han puesto muy de moda dos palabras que encabezan titulares de la actualidad en todos los sentidos. Brecha salarial. A unos días de la ceremonia de los Oscars, les traigo a colación una frase de una actriz estadounidense llamada Robin Wright, coprotagonista de la famosa serie House of Cars, que lanzó esta frase. Quiero que me paguen igual que a Kevin, quiero que me paguen igual que a Kevin Spacey, se refería, porque tengo el mismo papel pero diferente sueldo. Y lo consiguió, no así muchas mujeres, trabajadoras del mundo y de nuestro país, que están en la lucha para conseguir una equiparación salarial. Como los policías españoles y los guardias civiles que han salido en tromba a la calle, que están pidiendo firmas a los ciudadanos y que exigieron subidas de sueldo equilibradas. Como los pensionistas, que salieron a protestar este fin de semana también, días atrás, y todo bajo el epígrafe de, para algunos, la brecha salarial. Hoy vamos a tratar de cerca dos asuntos que interesan a los ciudadanos. El primero, a los usuarios de autopistas. El rescate de las autopistas en quiebra ha arrancado en España con un coste de mil millones de euros. El Ministerio de Fomento asumía este mes de febrero que ya acaba la gestión de la radial R4 de Madrid y lo hará con otras, algunas instaladas en territorio de Castilla-La Mancha, desde pasado mañana, desde el primero de marzo. ¿Deben los ciudadanos pagar, abonar, por el uso de una autopista de peaje, cuando es precisamente el ciudadano a partir de ahora quien va a pagar ese rescate? Y seguiremos con rescates. Este más cercano, el de la Universidad de Castilla-La Mancha, es también el tema de moda. Todos los focos informativos y políticos tienen el punto de mira, el punto de vista puesto en la universidad regional, a la que la junta que preside Emiliano García Page ha salido, digamos, también al rescate, inyectándole más de 800.000 euros para pagar becas. Las aguas no dejan de estar tranquilas, hay mosqueo por parte del gobierno regional, gobierno que quiere saber la situación real de las cuentas de la institución académica. El rector que rechaza una auditoría interna, la administración que la reclama, el polémico, ahora sí, ahora no, del reparto de titulaciones que tiene enfrentados a todo el mundo, a los partidos cabreados y a los ciudadanos que también están cabreados. Y por último, hoy trataremos también la actualidad de nuestra diputación provincial, que también por varios asuntos protagoniza la actualidad informativa. Uno de ellos tiene que ver con la anulación de una bolsa de trabajo de la diputación de Toledo, que tras la denuncia de varios ex trabajadores a los que la justicia da la razón, el Partido Popular en la diputación se alegra de ello y el presidente de la diputación, Álvaro Gutiérrez, en otro caso, diferente asegura y afirma que los tribunales no han anulado, como quería el Partido Popular, las subvenciones que se han concedido a los municipios de nuestra provincia de Toledo en la presente legislatura. Todos estos temas los vamos a abordar esta noche del martes, al calor del braserillo, con Guadalupe Martín, representante del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Con Antonio González Jerez, periodista del diario ABC. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Con Javier Semprún, que es también periodista. Buenas noches. Buenas noches. Con el amigo Julio Comendador, que ya me ha dicho que tiene quizá algún parentesco con el Comendador de Ocaña. Por lo menos tiene antecedentes familiares que nacieron en Ocaña. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Está con nosotros Mario de la Osa, representa a Podemos en esta tertulia. De nuevo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y buenas noches también a José Manuel Velasco, representante del Partido Popular. Buenas noches. No son solo sueldos, cuando se habla de brecha salarial, e incluso se habla de dignidad, porque los que este fin de semana han protestado otra vez en muchas calles del país, los policías y guardias civiles, hablan de por qué ellos cobran menos que sus homónimos en otras comunidades, por qué su colectivo está peor pagado que los de otras zonas. Hemos tenido a los pensionistas. Estos sí que han tenido respuesta en sus movilizaciones. Han salido a la calle por toda España, organizados por el boca a boca, por las redes sociales, exigiendo dignidad, una pensión digna y no la ridícula subida de un 0,25%. Y por último, a las mujeres, que desde algunos colectivos y partidos, se afirma que pierden en cualquier variable que se mida del mercado laboral. Un dato, 6 de cada 10 parados tienen hombre femenino, mientras que los hombres ocupan 1,7 millones más de empleos. Pero desde este programa, esta misma mañana hemos hecho un ejercicio. Hemos hecho una encuesta muy fácil. Hemos planteado a bastantes empresarios conocidos y todos afirman que pagan exactamente igual a mujeres que a hombres. Esta tarde hemos hecho otra encuesta entre trabajadores. Y nos han confirmado lo mismo, que cobran exactamente igual que las chicas, los chicos. Es una pregunta que también se están haciendo los empresarios. Se paga por lo que una persona sabe, no por su sexo, digo yo. Otra cosa es que los puestos sean de diferente categoría, responsabilidad o antigüedad. Me gustaría, y voy a empezar por Guadalupe Martín, que empezáramos por este caso de lo que llaman brecha salarial femenina. Hay mucho que valorar, mucho que analizar. ¿Por dónde comenzamos, Guadalupe? Tú mandas. Uy, pues Jesús, por donde tú quieras. La verdad es que daría para varios programas y seguro que tenemos argumentos todos para dilatar este programa muchísimo. Lo que tenemos es que el 8 de marzo está a la vuelta de la esquina, es el Día de la Mujer y va a haber manifestaciones también masivas, se catalogan como feministas. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que tiene que ser manifestaciones y una serie de reivindicaciones, precisamente aprovechando que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, pero que yo creo que tiene... Esto es una lucha de todos y yo creo que somos todos los que tenemos que ponernos de acuerdo en decir que basta ya en que haya diferencias salariales, no ya en ese 23% reconocido de brecha salarial en igualdad de puesto de trabajo, hay reconocida un 23% de brecha. Pero también es verdad que eso conlleva una serie de desajustes que se producen a continuación y durante toda la vida laboral por el acúmulo de complementos, que es donde está la mayor brecha, no en el sueldo base, y sobre todo, como la mujer tiene menos estabilidad en el trabajo, acumula menos antigüedad, eso provoca un desfase, no solo en su sueldo, sino en sus cotizaciones, y luego definitivamente termina en esa brecha también de diferencia de las pensiones, que hay reconocido que hay un desfase entre las pensiones entre hombres y mujeres de un 38%. Yo creo que es un buen momento para decir que todos tenemos que estar en contra de estas diferencias. Valorame esa mini encuesta que hemos hecho, muy doméstica, muy cercana. Bueno, es una encuesta muy reducida. Sí, muy reducida. Pero significativa para nosotros, porque con los empresarios que el grupo de entre 8 o 10 que hemos preguntado... Teniendo en cuenta la relatividad siempre del tamaño de una encuesta, no es una encuesta significativa. Te explico, para que lo entienda todo el mundo, empresas de la provincia de Toledo, todos los empresarios se echan un poco las manos a la cabeza por decir, no, no, yo pago en el mismo puesto, el mismo sueldo a una señora que a un caballero. De eso no me cabe ninguna duda. Pero lo que habría que preguntar es, sobre el mismo sueldo base, luego qué complementos hay añadidos. ¿Qué complementos se añaden al sueldo de una mujer y al sueldo de un hombre? ¿Cuántas mujeres pueden acceder a puestos de más responsabilidad? Como una encargada de una cadena de montaje o de una cadena de despiece en cualquiera de las industrias cárnicas de nuestra provincia. Evidentemente hay más encargados que encargadas, cobra más antigüedad los hombres que las mujeres y eso repercute en que su cotización va a ser menor y lógicamente en el caso de despedir a alguien es más fácil despedir a una mujer que a un hombre y eso conlleva que la pensión será menor la mujer que la del hombre. Y de ahí se dan luego esos datos estadísticos. Hombre, una encuesta sobre ocho empresarios y sobre ocho o nueve trabajadores, pues se puede dar la circunstancia que la pregunta de esos ocho cobren por el estilo. Pero hay que tener también en cuenta que si una mujer en el momento que empieza a tener un hijo ya se le discrimina y puede ser despedida. Y en el caso de que mantenga su puesto de trabajo tiene que acogerse en muchas ocasiones a una reducción de jornada que le hace percibir menos sueldo, menos cotización y menos pensión. Otro dato que aporto, Javier Semprún. Por una parte las mujeres están en categorías ocupacionales peor pagadas que los hombres, eso sí que está claro. Y por otra, los complementos salariales que dice Guadalupe que obtienen las mujeres son mucho menores que los de los varones. Pero por sectores hay mayoría de mujeres en servicios. Precisamente el que peor paga. Y a duras penas suponen uno de cada cuatro trabajadores de la industria, donde los sueldos también son más altos. Fíjate, en este sentido se ha alertado desde la OCDE que recientemente en España, por el fuerte sesgo que se da en los estudios científicos, tecnológicos, de ingenieros y de matemáticas, solo un 12% de los matriculados son féminas. No sé, ¿cómo lo valoras esto? Yo lo que entiendo es que la brecha salarial es un concepto estadístico, principalmente. Pero que evidentemente, como toda estadística bien hecha, refleja una realidad. Aquí los convenios de toda la vida no han hablado de puestos femeninos o masculinos, pero sí es cierto que el mercado laboral ha ido dirigiendo tradicionalmente la mujer a puestos donde era mucho más fácil pagar en negro, donde era mucho más fácil establecer salarios bajos y esos puestos eran mayoritariamente ocupados por mujeres. En los puestos de trabajo, en la industria, en servicios especializados, en titulaciones, te recuerdo que en la universidad hay más mujeres tituladas que hombres. Sin embargo, laboralmente eso no se refleja. ¿Por qué? Pues porque la mujer, tarde o temprano, en gran medida termina siendo madre. Y ahí, a partir del primer hijo, es donde la brecha salarial es una realidad salvaje. ¿Por qué? Y además, en la contratación ya se prefiere contratar al hombre que a la mujer salvo que ella afirme que no se va a quedar embarazada. Que esa es una práctica que se ha perseguido, se ha denunciado muchas veces y mujeres se han tenido que comprometer a no quedarse embarazadas. Entonces, lo que hay que hacer evidentemente es garantizar, primero, la igualdad de derechos de todas las personas y, segundo, ser conscientes de que esa igualdad luego se va a traducir en la tercera edad en una brecha mucho mayor por las pensiones y todo y que tenemos que forzar medidas de conciliación laboral muy ambiciosas. La influencia de los hijos, dice José Manuel Velasco Javier Semprún, y es que, evidentemente, a diferencia de lo que ocurre entre los hombres, la población femenina activa, aumenta de manera continuada, pero así sigue lejos de los niveles masculinos, si bien es verdad que a menor edad, también estadísticamente, como tú dices, menor brecha. Pero la influencia de los hijos, ¿trabajan más hombres que mujeres en España, José Manuel? Bueno, yo creo que la igualdad es una cosa de mujeres y hombres, es decir, no es una cuestión solamente... Hay veces, por ejemplo, esta huelga que se está promocionando para el próximo día con el manifiesto que se ha presentado, es una huelga que pide a todas las mujeres que ese día hagan huelga. Yo creo, sí, sí, yo creo que ni es cuestión de huelga ni es cuestión de mujeres. Es cuestión de mujeres y hombres y es cuestión de trabajar por la igualdad. Al hilo de lo que me estás preguntando, efectivamente, uno de los temas más importantes y que supone la desigualdad entre hombres y mujeres, y es la realidad, o sea, esto es lo que tenemos sobre la mesa, es el tema de la conciliación. Es determinante, además, es para muchas mujeres. Sí, pero hay otras muchas cuestiones que también son determinantes para el tema de la igualdad y de esa brecha salarial de la que estamos hablando. Y es la segregación horizontal, de la que se hablaba hace un momento, es decir, las mujeres suelen estar en puestos de trabajo de un determinado tipo, de un determinado nivel y con los salarios mucho más bajos que los hombres. La segregación vertical, es decir, el que a las mujeres les cuesta mucho más, subir profesionalmente hablando y llegar a puestos de nivel por una cuestión de conciliación, por una cuestión de lo que lo queramos en cada momento. Yo creo que eso es puntual. El tema de la conciliación es importante y el tema de ser madres es importante. Y luego también por una falta de transparencia en los sueldos. Y hago alusión a tu encuesta, es decir, yo creo que cuando tú le preguntas a alguien, tú le pagas igual a una mujer que a un hombre, la respuesta no puede ser otra, que no sea sí, le pago lo mismo. Y yo creo que tiene que haber también transparencia en los sueldos, es decir, que se tiene que saber en realidad qué cobran hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, que realizan el mismo trabajo o que realizan un trabajo de igual valor, porque en realidad es ahí donde se produce la brecha. Es decir, el tema brecha es porque alguien, mujer u hombre, cobra menos que otro que realiza el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Antonio González Jerez, ahora te dejo. Y una última cosa, y también, porque lo hablabais, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, lo que es el impacto de los estereotipos. Es decir, que efectivamente vivimos en una sociedad donde hemos puesto sobre la mesa o creemos o hemos creado determinados estereotipos que hacen que en muchas ocasiones las mujeres tengan muchas más dificultades para llegar a determinados sitios, para conciliar su vida personal y profesional, etc. Y que, bueno, pues evidentemente actúan sobre esa diferencia y sobre esa brecha salarial. Ese estereotipo, el que le iba a comentar yo a Antonio para que lo analizara, que es precisamente la potencia que tiene que tener una mujer en la hora de negociar y la que tiene un hombre. Porque también las estadísticas hablan, apuntan, que la mujer cuando tiene que negociar a Antonio se queda más en el salario que le dice mientras que el hombre es mucho más combativo y lucha por aumentarlo. Que es más negociador, vamos. Yo creo que de ahí habrá casos de todo tipo. O sea, me niego a admitir que los hombres son de una manera mujeres de otra. Habrá casos de todos tipos. Igual que la encuesta que tú has hecho, que es una muestra más, aunque como dice José Manuel, pues también a la hora de cuando te preguntan eso, ¿qué vas a decir? Eso me parece claro. Aquí estamos hablando de una cuestión que es cobrar menos para hacer lo mismo, digamos partiendo de esa base. Y lógicamente, esta frase así puesta, si se cumple, es injusta, pero injusta a toda luz. Cobrar menos haciendo lo mismo parece que es la antítesis de todo. Pero siempre hay que buscar el porqué de esas encuestas, como decía Javier, que es una cuestión estadística. Yo creo que la historia de este país, de las empresas, tiene mucho que ver. Porque claro, cuando metemos a las empresas en este cóctel para hacer la medición, estamos hablando de empresas con trabajadores de hace 30 o 40 años, que históricamente, por las cuestiones de costumbres constitucionarias de este país, de España, pues efectivamente señalaba más a los hombres como los preferidos para desarrollar determinados puestos de trabajo. Y todavía, claro, en esa encuesta, en esa estadística, metemos empresas que llevan con los trabajadores muchísimos años. Y posiblemente las mujeres estaban en una situación de desigualdad y siguen computando en esa estadística de manera negativa. Yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de trabajo que se desempeñe. Que también por esa cuestión histórica se considera que las mujeres tienen que desarrollar ese tipo de trabajos y no otros. Un error. Y poco a poco, yo creo que el debate de hoy, por ejemplo, ya es una prueba de que somos conscientes de que eso no es así. Que la capacidad de un hombre y una mujer, al margen de sus cuestiones biológicas, que están ahí, pues es idéntica. Y a las pruebas me remito. La capacidad física, eso todavía hay que ponerlo un poco en duda, yo creo. La capacidad física. No, no. ¿Quién dice que no creo? ¿Quién dice que no creo? A ver, ¿tú crees que una mujer puede cargar lo que carga un hombre en labores de...? Hoy día hay maquinaria, no se carga pulso. ¿En qué hombre? ¿Hay maquinaria para todo? Con el que comparamos. Yo creo que todos los hombres de la mesa carguemos el mismo peso y no por ello deberíamos... Yo creo que no todos... Yo creo que en este caso, los cinco... Exactamente, para que no sea necesario. Los cinco caballeros que son fornidos aquí... Lo primero, por educación, no dejaría que Guadalupe... Pero hace pocos días, había oído una entrevista a una chica que había hecho un curso de carretillera. Se necesita cierta destreza. Hay camioneras también, hay autobuseras, no hay ningún problema. Tengo una vecina de Mocejón, que es una extraordinaria camionera y se hace muchos kilómetros. Pero la que hablaba del curso de carretillera, que eran todos chicos menos ella, dice que ahora su dificultad está en encontrar trabajo. ¿Cuántas albañiles o albañilas, Mario? Da igual, porque... ¿Cuántas empleadas de la construcción vemos en las obras? Cero. Pues muy pocas, pero chicas que han hecho cursos en escuelas-taller de albañilería... Ha habido, pero el problema es que luego vas a una obra y a cuántas mujeres cogen para una obra. No sé si, sin problema. Se presenta... Hay cuestiones naturales y tampoco hay que... La carretillera ha hecho el mismo curso que el resto de sus compañeros y sigue sin trabajo. Guadalupe, ¿cuántas alondras, nunca mejor dicho, que así se les denominaba a los albañiles, existen en las obras? Ojalá cada vez más. Hombre, yo siempre hacía simplemente la puntualización, José Manuel, sobre lo físico. Voy con Mario de la Osa. Seis de cada diez personas sin empleo son mujeres. Frente a lo poco más de cuatro de cada diez varones. Esto quiere decir que hay medio millón de mujeres más en España paradas que hombres. Y ya no solo medio millón de mujeres más paradas que hombres, sino que, como decíais antes, y además hay coincidido perfectamente, cuando se produce esa brecha. Esa brecha se produce fundamentalmente tras el primer hijo. Es a partir de ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de que realmente se está produciendo una discriminación que no trata por igual al hombre que a la mujer. Y yo además quería hacer referencia aquí a esa encuesta a la que hacías referencia al principio. Creo que todos deberíamos un poco... Porque es el tablero sobre el que estamos jugando. Ha tenido éxito la encuesta. Sí, creo que merece. Creo que merece que la... No, porque a mí creo que cuando hablamos de encuestas hay que tratarlas con el suficiente conocimiento como para saber lo que estamos diciendo. Y coincido con el señor Semprun en que la brecha salarial es un concepto estadístico. No podemos tratarla con la frivolidad porque nadie, si tú le preguntas a cualquier persona si eres bueno o malo, todo el mundo va a decir yo soy bueno. Hay que ver exactamente cómo de bueno eres. Hay que ver exactamente qué porcentaje de la plantilla son mujeres y cuántos son hombres. Qué promociones de empleo interno y qué categorías están repartidas entre los hombres y las mujeres. Cuando se hicieron las entrevistas, qué planes de igualdad tenía esa empresa a la que habéis hecho la estadística, la encuesta, para saber cómo tratan a las mujeres. Los repartos de categorías, como digo al principio, son fundamentales. Los cargos directivos en estas empresas. De estas empresas, ¿cuántos de ellos en su consejo de administración se lo tuvieran? No creo que son pequeñas. Pero probablemente, ¿cómo está el reparto aquí y qué probabilidades han tenido allí? ¿Permisos de paternidad y maternidad son iguales? ¿En su plan de igualdad está recogido que sean iguales e intransferibles? ¿Cómo lo están tratando? Cuando analizamos este conjunto y hacemos esa estadística que dice el señor Semprunin, con la que coincido plenamente, es cuando de verdad estamos viendo lo que pasa. Cuando llega el despido, después del primer hijo, y ahí coincido con Guadalupe, es cuando se produce esta brecha y luego cuando llegamos a lo duro y a lo dramático, que empieza a dispararse el paro entre las mujeres, que el trabajo de larga duración es mucho más abultado entre los hombres y que las mujeres se reparten el trabajo temporal. ¿Y por qué ocurre esto? Por una cuestión. Por ley no estamos blindando estos permisos de paternidad y maternidad intransferibles e iguales. No estamos actuando con la determinación que nos exige nuestra ciudadanía a la hora de tratar un tema que yo creo que nos une. Que nos une, nos une, fundamentalmente, me refiero... No, me refiero a que nos une. Esto no vamos a tener un criterio diferente. Creo que todos compartiremos el criterio de que hombres y mujeres han de ser iguales y debemos de tratarlo iguales. Y, bueno, simplemente para terminar, es que el 72% de las jornadas de trabajo temporal son de mujeres. El 72%. Y hay un tanto por ciento muy elevado, lo que decías, de empresarias ya, de grandes CEOs, de grandes directivas, de grandes empresas. Te sorprendería, por ejemplo, que una de las mayores empresas del mundo está dirigida por una española, que precisamente es la directiva, la presidenta de Coca-Cola. No España, ya es europea esta empresa. Es la mayor embotelladora del mundo y es española, catalana para más señas. O, por ejemplo, de empresas automovilísticas. O, el señor Amancio Ortega, creo que su heredera será su hija y será una de las mayores, por no decir, la mayor empresaria del mundo. El tema de las empresas familiares, que hay muchas... Julio Comendador. ¿Quién va a heredar? Vamos a conocer la opinión de Ciudadanos, representado aquí por Julio Comendador, para acercarnos hacia esa equidad, ¿qué es fundamental? Bueno, yo creo que en el diagnóstico, efectivamente, todos estamos de acuerdo. Tenemos mucha herencia del pasado, como comentaba Antonio. Yo, que vengo un poco de atrás, pues he ido viendo, como por ejemplo, las escuelas de ingeniería, que a veces hay más mujeres. Recordaba hace poco un curso que hice de gestión de aeropuertos, que había diez personas y eran ocho mujeres y solo éramos dos varones. Gestión de aeropuertos, un curso interno de mi empresa. Entonces, bueno, poco a poco la sociedad nos va arrastrando con este tema. ¿Qué pasa? Que desde el Congreso de los Diputados, pues nos hemos tirado muchas veces los trastos a la cabeza con solo plantear el diagnóstico, que todo está mal, pero hay que ponerse a hacer cosas, hay que corregir los problemas estructurales. Comentaba el compañero Mario de este tema de la equiparación de los permisos de paternidad. Bueno, pues en eso estamos. Ciudadanos ha cogido esta idea europea de los países del norte de Europa, que efectivamente, para que el próximo día no le tengan que preguntar a una mujer en una entrevista de trabajo si piensa o no quedarse embarazada, eso viene motivado porque, claro, tiene más permisos de maternidad, más semanas de permisos de maternidad que el de paternidad. En el momento que lo igualemos, en los presupuestos del año pasado, llegamos a un acuerdo y a subir dos semanas más el permiso de paternidad de los hombres y si tenemos presupuestos este año, que a ver en qué condiciones estamos, vamos a subir otra semana. Todo eso son medidas estructurales, la ley de autónomos que también hemos acordado el año pasado, que es la única ley por ahora flagrante e interesante que está cambiando la sociedad española. Entonces, quiero decir que lejos de estos eslóganes, esto parece que para la huelga del 8 de marzo hay que elegir, coger un PAC antisistema o anticapitalista, porque he leído yo el manifiesto de parcharse a temblar, de verdad, vamos a ponernos a trabajar, vamos a dejarnos de eslóganes y vamos a, de verdad, ir a las políticas. Javier, para terminar con este asunto. Sí quiero señalar, haciendo cosas, que se ha hecho algo que ha sido muy criticado, porque desde el punto de vista objetivo debería ser criticable, no es decir, las personas somos personas, pero las medidas de discriminación positiva están funcionando, funcionando en el sentido que se está consiguiendo que la mujer llegue a puestos impensables en un número alto de personas, por ejemplo, la política ya es 50-50, y no hay que tener miedo a la discriminación positiva, de la misma manera que no hay que tener miedo a discriminar a gente, a minus válidos por el acceso a puestos de trabajo, para la concesión, de la misma manera que reservamos puestos de aparcamiento para las tarjetas azules. Hay que insistir, la discriminación positiva, que a lo mejor en el cara a cara parece un error, si queremos de verdad cambiar la imagen europea, pero por lo menos vamos a trabajar en España, que es donde estamos, hay que insistir, de verdad, en las medidas de discriminación positiva. Yo he trabajado con muchísimas mujeres, en redacciones llenas de mujeres, en empresas, nunca me han preocupado las medidas de discriminación positiva, yo he pensado que si tengo que competir con una mujer tendré que competir por mi capacidad, no por mi disponibilidad, porque el problema es que los hombres estamos dispuestos a trabajar 14 horas, 16 horas, por un puesto de trabajo de 8 horas, y ahí es donde competimos con las mujeres, que no pueden, no pueden competir. Mario, remata el tema porque tenemos que seguir y nos tenemos que ir a publicitar. En definitiva, yo creo que las encuestas nos ponen sobre la mesa una realidad absolutamente indiscutible, y creo que se ha puesto Guadalupe antes el foco en una cosa trascendental, y es que ¿quién ocupa mayoritariamente el trabajo negro? El trabajo negro en nuestro país, por desgracia históricamente, está plagado de mujeres, sobre todo en aquellos trabajos asistenciales, trabajos del hogar, por eso mismo yo creo que es tan necesaria esa huelga general del 8M, porque además no creo, y estoy convencidamente convencido de que no es una huelga ideológica. De hecho, estoy formando parte de la organización de esta huelga en mi localidad, en Villarrobledo, y les sorprendería a mis contertulios la cantidad de mujeres del Partido Socialista, compañeras, no vendrían el partido, pero gente que vota Ciudadanos, que sabe y está convencida porque lo sufren sus carnes, lo necesaria que es esa huelga, porque el sistema no trata por igual. Mario, vamos a publicidad, y enseguida José Manuel Velasco y Guadalupe toman la palabra para luego hablar de pensionistas, de policías, de guardias civiles, vamos a hacer un alto en el braserillo para voltear las ascuas, y enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en el braserillo, me decían, he dicho, voltear las ascuas, con la vadila de este braserillo virtual que yo tengo aquí, cada martes que tenemos aquí, en la noche del martes en Teletoledo. José Manuel me dice, sobrasar. A ver, eso de sobrasar también, Guadalupe dice, badear. Tú aportas, remover. Javier, ¿cómo? Atizar. Atizar, Mario. Tú no has conocido el brasero. Se ha reñado el fuego. Echarle allá el fuego. Julio, no la habéis conocido. Pues mira, tanto Javier como Guadalupe, como, bueno, incluso José Manuel, un poquito más joven que nosotros, como Antonio, como yo, nos hemos mareado con el picón, porque eso era lo que producían los gases que manaban los residuos. Y que los enviarnos terminaban la falda de la mesa camilla chamuscada, obviamente. Hasta que se veía que era malo. Y calentaban las camas nuestras abuelas también. Sí, sí, sí. Bueno, muy breve, os dejo 20 segundos a Guadalupe y a ti, José Manuel, adelante. Huelga del 8 de mayo. Yo quería decir, bueno, huelga del 8 de mayo unido, ¿no? Marzo, perdón. Era añadir algo de lo que hemos estado hablando antes y que Julio ha comentado. Es decir, yo creo que los permisos de paternidad son importantes, pero también la concienciación social por parte de los hombres de que hay que coger esos permisos de paternidad. Es muy bueno que los permisos de paternidad estén ahí y que legalmente se puedan coger. Eso es indispensable, pero también que socialmente, efectivamente, los hombres cojan esos permisos de paternidad. Y luego, una cosa importante, no todo está en el permiso de paternidad, porque un permiso de paternidad o un permiso de maternidad dura un año. Y la brecha salarial no se produce en un año, se produce a lo largo de una vida y a lo largo de una profesión. Entonces, es importante que las medidas que se pongan en funcionamiento sean las que eviten esto, pero no por una cuestión de un permiso de paternidad. Bueno, pero son medidas estructurales. Y luego a mí, yo, que estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho él, pero lo tengo que decir, lo de que las mujeres estén en los sitios porque existe una norma que impone que la mitad sean mujeres, no me gustan, porque las mujeres no tienen la necesidad de que existan esas normas para estar ahí. Guadalupe. Sí, hacen falta mientras haya discriminación. Sí, no, he dicho, he dicho, voy a agotar, voy a agotar mis 20 segundos. Mientras haya una sola mujer que se despida por ser mujer, o que no tenga un contrato de trabajo, o que esté trabajando sin cotización, o que su contrato sea de unas horas, y en realidad esté haciendo el doble de horas, será necesaria esta huelga y estaremos defendiendo esa igualdad. Pero para eso hace falta mucha más educación, igualdad y educación para la ciudadanía. Pues eso, es fundamental que los mercados laborales en general sean amables, sean amables y por tanto compatibles, por ejemplo, con lo que hemos hablado aquí, con tener hijos, lo que tú decías, José Manuel, ¿no? Pero para eso a lo mejor nos tendríamos que equiparar con países como Noruega, Suecia, que pagan hasta sueldos de un año. Y no quiero ni que a mis hijas les ocurra, ni a ninguna de las hijas de mis amigas y de mis amigos les ocurra. Y a mí hubo un médico que me denegó a hacer una sustitución, porque a él no le sustituía a ninguna mujer, y yo ya era médico. Decía que, y estoy de acuerdo con eso que dice Guadalupe, que hay otros países de Europa, Noruega, Suecia, que pagan sueldos anuales por tener hijos, cosa que aquí no, que ocurrió una vez, ¿no? Tres años sin empleo y sueldo, y con la misma remuneración que tenías en activo. Multitudinarias han sido las protestas de los pensionistas españoles, que hablan de dramas familiares, pensiones que no les ayudan a llegar a fin de mes, movilizaciones que ya se han programado para pasado mañana, 1 de marzo, en toda España, que van creciendo, se preparan más, siguen aludiendo a la ridícula subida de un 0,25%. Ojo, están las viudas, son otros colectivos de nuestra sociedad, muy vulnerables, porque en muchos casos, a su vez, ayudan con su pensión a miembros de la familia en situación de paro. Se está viviendo un basta ya en voz alta, que nunca se había producido en nuestro país. Luego hablaremos de policías y guardias civiles. José Manuel Velasco, ¿echaban ustedes el PP de menos protestas en la calle? Porque ha empezado todo en tromba, ¿no? En este caso son los pensionistas los que están tomando la calle, nunca se había conocido, nunca se había conocido huelgas, movilizaciones, paros de pensionistas y jubilados en España, y este fin de semana pasado ha sido, la verdad, la respuesta multitudinaria. Bueno, yo creo que paros no, quiero decir, porque los pensionistas no están trabajando. Decía manifestaciones, no, Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid, por todos sitios, en Castilla-La Mancha, en Torello, en Tlalera. Claro, no, yo es que creo que hay que hablar con propiedad. Entonces, a la huelga va quien trabaja, por eso es una de las razones que yo estoy en contra de la huelga, porque creo que debería ser una huelga... Nobilización, podría decir. Efectivamente. Entonces, respecto a esto, yo entiendo que los pensionistas, cada uno en España, gracias a Dios, tenemos el derecho a ir a la calle y a manifestarnos cuando creemos que algo que está sucediendo no es algo que nos interesa y que nos conviene. En este caso, los pensionistas han salido a pedir un aumento de la pensión, de su pensión, porque efectivamente, según ellos, el gobierno debería adoptar medidas que llevasen a igualar esa pensión o el aumento de esa pensión con lo que es la subida del IPC. Claro, pero el argumento que yo he oído, por ejemplo, hoy en alguna televisión, es el de un pensionista que probablemente tenga una pensión muy baja y que probablemente, efectivamente, merezca tenerla más alta. Yo creo que a todo el mundo le gustaría que todo el mundo tuviese las pensiones más altas que puedan existir, pero también los recursos son finitos, en esto estaremos de acuerdo. Y cuando decimos que los recursos son finitos, es que, bueno, por mucho que queramos pagar o que la pensión mínima sea una u otra, pues la pensión mínima tiene que estar ajustada a los recursos que el Estado tiene. Entonces, yo oía a un pensionista, y lo oía con tristeza, porque me parece que ahí es donde está el problema, decir que tenía una pensión muy baja, pero decía, añadía, la pensión no es que sea baja para mí, es que tengo a mi cargo a dos hijos que están en mi casa. Entonces, es que creo que el problema es que lo necesario es que esos dos hijos trabajen y salgan de la casa del pensionista, y el pensionista gaste su pensión en él, en él. Que podemos discutir si es más baja o es más alta, o el incremento puede ser mayor o menor, pero claro que el problema en muchas ocasiones en este momento se suscita sobre la base de que los pensionistas están, en algunos casos, cargando en el buen sentido con familiares o tienen a su cargo a otros familiares. Entonces, tampoco podemos decir que la pensión a lo que se tiene que acomodar es que a un pensionista pueda mantenerse él y pueda mantener a parte de su familia. No, lo que se necesita es que el pensionista viva de su pensión y sus hijos vivan de su trabajo. Antonio, informativamente, las pensiones, los pensionistas, ocupando páginas y páginas, hemos dicho, que he pasado mañana de nuevo movilizaciones, de nuevo manifestaciones y el día 15 de marzo también. Además, no hay que olvidar que son, desde el punto de vista electoral, si quieres, un nicho de votos muy importante. Eso, dicho de antemano, para poner todas las cartas encima de la mesa. ¿Para una pasión más que a otra? No, efectivamente, eso el gobierno lo sabrá muy bien, seguramente. En todo caso, sí que estoy de acuerdo con José Manuel que hay vasos comunicantes. Es decir, las pensiones adquieren un mayor, digamos, protagonismo o importancia en la medida que la crisis ha provocado que muchas familias dependan de los ingresos de los pensionistas. Esto, digamos, que es un hecho excepcional que, desgraciadamente, no se tenía que haber producido. Lógicamente, todo esto ha ocasionado un déficit estructural porque mantener las pensiones supone un gasto importantísimo. Un gasto importantísimo. Y, al mismo tiempo, la población envejece cada vez más. Duramos más años, con lo cual, durante más tiempo, mantener esta cuestión que, como digo, cuesta mucho. Pero también es cierto una cosa, que ahora la situación de hoy día de la economía en este momento no es lo mismo que en el 2012. Afortunadamente, las estadísticas también muestran que hemos crecido al 3% en los últimos años, que el empleo, aunque no sea de la mejor calidad, también ha ido subiendo. Y el objetivo fundamental es llegar al año 2020 con 20 millones de trabajadores en este país que pueda garantizar un mantenimiento más o menos sostenible de estas pensiones. También hubo un cambio en cómo se valoraban las pensiones. Se acogió lo que se llama el índice de revalorización, que es tener en cuenta cómo está financieramente hablando la seguridad social a la hora de esta subida. Yo creo, en todo caso, que estas mejoras económicas, tanto desde el punto de vista económico, estrictamente, como del empleo, es un momento de inflexión para subir más las pensiones. A mí me gustaría, Antonio, Javier, como periodistas, a mí, que de verdad, las personas que representan a los partidos cercanos aquí, en Castilla-La Mancha, en Toledo, nos digáis soluciones. Mario, yo quiero, y José Manuel, Ciudadanos, Guadalupe, Partido Socialista, por favor, que si ya sabemos que vamos a echar tierra encima del otro y vamos a discutir. No, ¿qué soluciones pondría Podemos para que esto no volviera a ocurrir? Fíjate, simple y llanamente te pregunto eso, te planteo esa cuestión. ¿Qué hacemos con las pensiones en España desde el punto de vista de un partido como el vuestro, Podemos? Es una pregunta necesaria porque, al final, lo que la gente necesita son estas respuestas. Y lo que quiere es saberlo. Y lo que quiere es saberlo. Pero es que no podemos entender esto como una solución de partidos. Yo creo que el acierto siempre va a estar en el encuentro. En el encuentro porque es así y tiene que ser de esta manera. Las recetas que puedan dar los unos y los otros, las unas y las otras, va a estar, al final, en el cómputo y es en la suma de las partes donde estará el encuentro. Pero, de todas maneras, yo creo que es fundamental hablar de otra cosa. Cuando estamos... Un segundo. La receta aquí, el pacto de Toledo. Vamos a ver. El problema, el problema es que... Un segundo, vamos a ver. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que matizar. Cuando antes el compañero hablaba de que las pensiones las tildaba como un gasto que tiene los presupuestarios, yo creo que no tenemos que tratarlas de esa manera. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de justicia, de quien se ha pasado toda la vida trabajando y que ahora necesita que el Estado le devuelva esto. Cuando hablamos de gasto, gasto es el rescate a los bancos y a las latubistas. Eso es gasto, lo otro es justicia. Es fundamental poner los puntos sobre las IEs. ¿Cómo se soluciona el problema que tienen las pensiones en este país? Cambiando las prioridades de este gobierno. Los pensionistas, como bien decías antes, tienen la clave probablemente electoral. Si ellos lo deciden, el Partido Popular se va a la calle. Se va de las instituciones. Si somos capaces de cambiar los objetivos, somos capaces de hacer que la gente entienda que es en la política nacional y en las prioridades de este gobierno donde está su desastre económico, es cuando lo explicaremos. Si conseguimos que ese rescate de las autopistas se utilice, por ejemplo, para pagar a las pensiones, ese 0,25 no sería un 0,25, sería el 1,8 del IPC. Si utilizáramos los 40.000 millones del rescato a la banca, que es un robo, es un robo a mano armada. A esos pensionistas y al resto de los que estamos en esta mesa, las pensiones se van a solucionar. Las recetas están ahí y van por explicarle a la gente qué otra forma de gestionar las cosas es posible y que está ahí son prioridades. Las autopistas y los bancos para este gobierno son una prioridad por encima de las pensiones. Y es así. Y yo creo que esa es la solución y que la gente lo comprende perfectamente. Sí, Antonio. Te recuerdo que, por ejemplo, un país en el que tenéis bastante simpatía, Grecia, ha bajado 13 veces en 7 años las pensiones. Es decir, que el tema presupuestario... Había que me formó en ese ejemplo de puedo contestar. Grecia no lo ha bajado. Se lo ha bajado la Comisión Europea en virtud de un rescate y una obligación en la ficha presupuestaria. ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Pero no ha bajado Grecia. Se lo ha bajado la Comisión Europea. Pero se lo han obligado. Se prune. Claro que le han obligado. Porque su receta no era la buena. No les habla. A mí, yo... La receta buena es bajarles la... Dejarle a Javier, por favor. Yo lo que creo es que estamos todos de acuerdo en que los pensionistas han salvado a este país del estallido social, de lo que tenía que haber pasado realmente en este país con el rescate a la banca, con el rescate tal, con la brecha, la auténtica brecha entre ricos y pobres que sigue aumentándose. Y resulta que les vamos a castigar a ellos también. O sea, ¿ellos van a ser otra vez no solo los que han soportado a la sociedad, sino van a ser los paganos de la falta presupuestaria? No lo entiendo. Yo creo, sinceramente, que primero, había un pacto de Toledo que nunca debió haberse reventado. ¿Cómo se reventó el pacto de Toledo? Utilizando el dinero de la bolsa de las pensiones para financiar nuestra propia deuda. Es decir, ese combate contra la famosa prima de riesgo se ha hecho en gran medida cogiendo el dinero de las pensiones, dándoselo a los bancos para que nos compren la propia deuda. Oiga, una cosa es que usted utilice el dinero de las pensiones en comprar deuda alemana, que da un rédito, a que se lo des a la banca para que compre tu propia deuda y bajar tus estados. Es decir, yo creo que para empezar hay que dejar de ser un país de tramposos, de tramposos, de explicar a la gente la realidad. Segundo, de prioridades. Es decir, efectivamente, oiga, es que acabamos de poner, de desbloquear un proyecto de un submarino que creo que llevamos 8.000 millones tirados en un proyecto de un submarino y nadie va a dar explicaciones, ni en Navantia ni en ningún lado. El satélite que hemos puesto el otro día lleva siete años de retraso, almacenado en un almacén. Eso es un montón de dinero. Se está tirando. Nadie va a dar explicaciones y enlazamos con las autopistas por el rescate. Oiga, ¿quién calculó los tráficos que iban a suponer esas autopistas que iban a ser rentables? Entonces, seamos serios. Los pensionistas no pueden ser los paganos. Entonces, claro, porque nosotros vamos a ser los paganos del futuro. No pueden ser los paganos de la crisis. Todos. Todo lo contrario. Seremos pensionistas. Todo lo contrario. Julio Comendador. Bueno, este tema hablamos hace un mes, me acuerdo, y por no repetirnos en lo que es el diagnóstico, porque lo tenemos claro. Me hace gracia que el compañero de Podemos hable de buscar un encuentro. Bueno, pues el encuentro le tenemos en el Pacto de Toledo. Ese pacto del que os queréis estar saliendo todos los días que podéis en el Congreso de los Diputados. Vamos a por lo menos partir lo que tenemos, que fue un momento histórico en este país donde partidos contrarios se pusieron de acuerdo para luego utilizarlo de mala manera, como comentamos. Pero, ¿qué tenemos ahora? 18.000 millones de deuda de la Seguridad Social que se ha utilizado para salvar estas pensiones en época de crisis, porque había que cuidar a este perfil de los pensionistas y que salgan a la calle, es que lo veo lógico, vamos. Bien, recibir una carta que te digan que te ha subido medio euro o un euro, además en los tiempos que corren de la digitalización... ...que te digan lo bien que lo hemos hecho. Claro. ...los magníficos que somos, pero te voy a salvar un 0,25%, por Dios. Comentabas, Jesús Medidas, bueno, pues lo estamos enfocando. A ver, no volvamos a hablar del tejado. Esto no significa subir las pensiones 100 euros más, porque ¿de dónde salen esos 100 euros más? Hay que tratar a la gente con madurez. Vamos a darle una vuelta a lo que es el mercado laboral que tenemos. O sea, ¿por qué, como comentaba José Manuel, ese pensionista tiene a sus dos nietos en casa sin un trabajo? El año pasado presumimos de que bajan los datos de paro, pero de los 21,5 millones de trabajos que se aprobaron, 20 millones de trabajos eran trabajos temporales. Entonces, en ese sentido, pero vamos a empezar la casa por abajo. Claro, pero... No, vamos a empezar a... El IPC ha crecido más que las pensiones. Vamos a empezar... Pero si tenemos 18.000 millones de deuda, ¿qué seguimos tirando de deuda? Entonces, vamos a empezar... Pero ¿cuánto cuarenta mil a los bancos? Mario, por favor, vamos a empezar la casa por abajo. ¿Y cinco mil a los autopistas? Vamos a empezar la casa por abajo. Ciudadanos lo tiene muy claro. Ya hemos sacado adelante la ley de autónomos con no toda la ambiciosa que hubiéramos querido, pero vamos a hacer reformas fuertes. Ahora vamos a hacer una reforma laboral donde se acaben los contratos temporales y donde de verdad el que tenga acceso al trabajo esté pensando en coger una mochila de derechos, que es lo que vamos a presentar en el Congreso la semana que viene, para que poco a poco uno vea su futuro, un chaval de 30 años, de 40, y vea que esa pensión la está acumulando con una mochila de derechos. En un momento, tiene que contestar José Manuel Velasco, perdona, tiene que contestar José Manuel Velasco por alusiones, pero le toca a Guadalupe Martínez. Pero es algo estructural. No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿tapamos agujeros del techo o cogemos la casa desde abajo? Pues a lo mejor las personas. Mario, yo parches para mandar goteras no quiero. No, 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 que yo quiero empezar la casa por el tejado. Julio, Julio, permíteme, goteras, reformas, parches, y Manolo y Benito, dentro de nada, aparecen en la escena. Guadalupe Martín, el que inventó el goteler, el introductor en España de goteler. Vamos a ver. Ahora mismo... No tomemos a broma esto, Guadalupe. Ahora mismo la pensión mínima, media, con cónyuge a cargo, son 788 euros. Y estos son los pensionistas que han recibido esa preciosa carta con una subida del 0,25%, que le supone 70, 80, 90 céntimos. Y claro, los pensionistas ya han dado el puñetazo en la mesa y han dicho basta ya, Es cierto, como tú decías, que el estallido social se ha salvado. Y claro, eso permite que algunos todavía digan que los pensionistas han sido los menos peor tratados de esa crisis. No se le ha caído la cara de vergüenza cuando lo ha dicho. Pero lo cierto es que con ese 0,25% están asumiendo el acoger en su casa a los hijos parados, a los parados de larga duración, a los nietos que después de haber hecho el esfuerzo de trabajar están sin encontrar trabajo, que tienen más copagos, que están pagando más medicinas, que están pagando más por los servicios de atención a las personas en situaciones de dependencia, que están pagando más impuestos, que pagan más por la luz, que pagan más por el butano. Claro, han dicho basta ya, pero lo que no nos sirve... Perdón, pero en un momento. No, 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 no. Mira, te vuelvo a sacar la gráfica, que ya la saqué hace un mes. Te la vuelvo a sacar porque tú parece que no te la has aprendido. Es que os pongáis detrás de la pancarta ahora, me parece. Zapatero no congeló las pensiones. Zapatero subió las pensiones mínimas y ahora te vuelvo a enseñar la gráfica, si la traigo siempre. Perdona, yo no te he interrumpido, no me interrumpas. Pero lo cierto es que es necesaria la renovación del pacto de Toledo y no solo apoyar al gobierno que habiendo tirado de 18.000 millones de euros y habiendo vaciado la hucha de las pensiones, vosotros se lo estáis consintiendo. Pero además, esa garantía de financiación de las pensiones tiene que venir de otras cosas. No solamente de la mejora de la cotización con la mejora de los contratos, sino que además hay determinadas cuestiones que se pagan con cargo a las pensiones, con cargo al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social que no debían estar ahí o que hasta ahora han podido estar ahí pero que ahora hay que replantearse. Se pagan muchísimos establecimientos que son del INSS y se pagan otro tipo de pensiones como son las pensiones asistenciales y las pensiones no contributivas que se deberían pagar de los presupuestos generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, yo creo que además de todo eso tiene que haber una mejora clara en la inspección. Pero una garantía de que los presupuestos generales del Estado aportan lo suficiente al sistema de pensiones para hacer garantía del pago de las pensiones. No, no hagas así, Julio. ¿Pero subimos impuestos entonces? Es que claro, subimos impuestos, el IRPF... No, 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 lo que estoy diciendo es racionalizar. Vale, no lo cogemos de un lado, lo cogemos de otro. Pero sobre todo, tenemos que ser conscientes de que hay que llamar la atención a la ciudadanía para que cotice por el trabajo que realiza. Y mientras tanto puedo decir lo mismo que hacía hace un mes. Junto con la gráfica, lo digo, en casi todas las intervenciones. Pago justo, inspección justa y cotización justa. Que todavía hay mucha gente que justifica tener gente trabajando sin cotizar a la Seguridad Social. Y vosotros eso lo apoyáis. Guadalupe, vamos a escuchar a Manuel Velasco. Te paso la gráfica para que la vuelva. Creo que las pensiones son un tema muy serio. Son un tema muy serio y del que no se puede hablar sin decir de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, estamos hablando de unas pensiones que mientras que ha gobernado el Partido Popular no se han bajado en ningún momento a pesar de que los crecimientos puedan ser calificados de ridículos, no. Aquí el único que congeló las pensiones en algún momento fue Zapatero y esa es la realidad. Se congelaron. Las máximas. Se congelaron. Se congelaron. Las máximas. Bueno, yo no he interrumpido a nadie. Es que mientes. No he interrumpido a nadie. No he interrumpido a nadie. Porque no he mentido. Entonces, aquí el único que no ha bajado las pensiones en todo el tiempo ha sido el Partido Popular que en los peores años económicos que hemos vivido en las últimas décadas ha conseguido que las pensiones por muy poco que hayan crecido hayan crecido todos los años. Se ha fundido el fondo de garantía. Hayan crecido todos los años. Entonces, vamos a hablar con seriedad de las cosas. Yo creo que cuando hablamos de pensiones hay que ser conscientes de que el Partido Popular ha garantizado porque es que recuerdo antes de entrar en el primer gobierno de Mariano Rajoy hace ahora siete años que había gente que empezó a decir que no se iban a poder pagar las pensiones por lo que había dejado Zapatero. Por lo que había dejado Zapatero. Por la situación económica que había dejado Zapatero. Vamos a ver. Pero si es que os inventáis los datos. No, no me invento los datos, Guadalupe. No, no me los estoy inventando. Este es el fondo de reserva, José Manuel. Este es el fondo de reserva. no estamos hablando del fondo de reserva. Este es el fondo de reserva. Estamos hablando de la situación económica de un país y un país en un país un gobierno cuando llega al gobierno no solo paga pensiones un país paga pensiones paga sueldos de todos los funcionarios públicos paga todo lo que se debe paga deuda paga infraestructuras paga sanidad paga muchas cosas un país. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que con el fondo de pensiones que dejó Zapatero si el resto lo dejó a cero ya estaba todo resuelto para las pensiones se pagan los pensionistas y el país deja de funcionar. No son mis propias medidas solo una cosa porque nos has preguntado porque no me estás dejando hablar porque nos has preguntado porque nos has preguntado una cosa No me digáis eso de que no has dejado hablar porque me lo decís No, no me están dejando hablar no he dicho el presentador El director de este programa es cronometra del tiempo de cada uno No he dicho el presentador Entonces, claro que a mí me saquen lo que había Perdona, me suena mal esto de decir cronometra como si fueran candidatos a las elecciones y demás Es un debate así Entonces, que a mí me dice Digan, el fondo de las pensiones quedó así No, el fondo de las pensiones quedó así y cómo quedó lo demás Mientras ha gobernado el Partido Popular las pensiones no se han bajado nunca y han subido muy poco muy poco pero han subido siempre todos los años Y el Partido Popular solo ha tenido una intención que está conseguida y es garantizar que las pensiones no bajen como en Grecia el 20% como en Grecia el 20% Prioridades como en Grecia el 20% lo último la solución la única solución para que las pensiones puedan subir es que no, no, no es que el mercado de trabajo es que el mercado de trabajo funcione la única solución es que haya mucha gente trabajando y cotizando y eso es lo que está haciendo el Partido Popular bajando el paro bajando el paro y subiendo el empleo es que no es lo que está haciendo el Partido Popular y subiendo el trabajo Guadalupe ya no interesa tampoco este discurso este discurso este discurso este discurso es magnífico es decir la solución para que no haya el problema es que se solucione el problema evidentemente un país en el que se crea trabajo y todo el mundo trabaja no tiene problemas ni de pensiones ni de impuestos ni de nada faltaría más pero lo que ha hecho el Partido Popular no ha sido crear empleo ha sido repartir el poco empleo que había los datos del paro están ahí el Partido Popular cogió el gobierno con casi 6 millones de parados si no te gusta que te interrumpas no interrumpas vamos a ver si tú coges la masa salarial de este país la masa salarial de este país no ha variado lo que ha sido con la misma masa salarial se ha dado empleo a mucha gente y se ha repartido utilizar las estadísticas para lo que queráis pero utilizarlas se ha repartido el empleo ¿ha crecido el empleo? no ¿hay más gente trabajando? no, no, no se dedica en España se dedica en España 6 millones a 4 millones ¿se dedica en España más dinero a pagar salarios? no el mismo dinero que se empleaba para pagar salarios en 2011 se está pagando ahora pero si es que tropiezas pero aparte de eso Antonio González Jerez diario ABC yo creo que si obviamos que estamos hablando de una época de la peor crisis de este país no vamos pero no lo podemos obviar efectivamente pero es una consecuencia es una consecuencia efectivamente lo que estoy diciendo es una consecuencia precisamente de lo que se ha producido con las pensiones presumir de vaciar la hucha es que ahí está yo no entiendo ese argumento ¿a qué más salvar la pensión? no es la presunción pero bueno me hubiera gustado verlo con la situación económica de este país cómo han afrontado todas las crisis la crisis del empleo la crisis de la prisión la crisis de la banca que tú estás señalando ahí claro pues está claro efectivamente clarísimo y hubiera sentido o sea podemos hubiera sido digamos la solución haciendo un chasquido yo creo que yo creo que efectivamente la causa que yo no me alegro en absoluto y es una mala cosa es que si nos hayamos comido la hucha es porque estamos en la peor crisis de este país desgraciadamente en la peor crisis y nos tenemos que ir a publicidad porque vamos vamos a hablar Antonio enseguida gracias de policías de igualdad civil que también están en la calle así que aquí lo que tenemos hoy en este bracerillo del martes es bastante ascuas lumbre chispas voy a coger un poco el fuelle para ir apaciguando porque vamos a volver a la calle vamos a escuchar vamos a escuchar qué tienen que decir nuestros tertulianos de esta noche sobre también los policías iguales civiles que están en la calle por cierto también tengo noticias de que se suman algunos cuerpos de la policía local y no muy lejos de donde nos encontramos aquí en Toledo a la vuelta lo analizamos policías y guardias civiles dos cuerpos muy queridos y muy necesarios en nuestra sociedad también gritan gritan cosas como Montoro escucha y abre la hucha primero fue en Cataluña este pasado fin de semana en Cádiz ayer lunes en varios puntos de Andalucía en Córdoba lo van a hacer por toda España están pidiendo firmas también a muchos ciudadanos la asociación JUSAPOL justicia salarial policial se manifestó para reclamar una vez más al gobierno central la equiparación salarial con las policías catalana vasca y navarra Mario de la Osa Podemos tenéis algún contacto ya ha quedado aquí patente en este programa con esa asociación JUSAPOL justicia para los policías no sé si sigue esa sintonía pero en definitiva al igual que los que los pensionistas también siguen en la calle concretamente de la asociación que decías este fin de semana hemos estado en Cádiz con JUSAPOL nuestro diputado nacional Delgado Ramos ha estado allí con ellos y la verdad es que como decíamos antes en el intermedio la sintonía con JUSAPOL es clara es directa y es una cosa que se está trabajando directamente porque lo que no se puede hacer es lo que ha ocurrido la semana pasada las asociaciones tanto la AUGC en la medida que puede como JUSAPOL han roto la negociación con el Ministerio del Interior porque el Ministerio del Interior y en palabras de JUSAPOL en palabras de JUSAPOL ha dicho que es una oferta tramposa que ofende y falta el respeto del colectivo de los profesionales de la seguridad pública que es lo que está ocurriendo en este país que el gobierno se está riendo de los pensionistas se está riendo de las mujeres con la brecha salarial y se está riendo de la policía y de la guardia civil claro pues mira te lo decía antes que no he podido enseñarlo mira las prioridades de este gobierno José Manuel se gastan el dinero 40.000 millones en la banca 5.000 en las autopistas y nada en la gente claro que sí pero escúchame un segundo un segundo claro pero es que la seriedad la pone en la situación José Manuel un segundo se ríe de la igualdad salarial cuando le preguntan al señor Rajoy qué opinión tiene sobre el tema y dice que no es momento de hablar de este tema se ríe de la AUGC y de JUSAPOL cuando les ofrece una subida irrisoria al mes necesito un minuto y una subida al mes y estos la tildan de irrisoria y una vergüenza lo dicen ellos los sindicatos y la asociación no lo estamos diciendo desde Podemos y es que tenemos un contacto con JUSAPOL muy muy cercano porque afortunadamente nuestro representante en el congreso es guardia civil viene de ahí y sabe perfectamente de lo que habla pero es que la AUGC José Manuel cuántos años lleváis sin darle los chalecos antibalas que os piden cuántos años sin darle los coches policía que necesitan pero vamos a ver es esto tomarle el pelo a la sociedad y a esta policía lo que precisamente piden José Manuel los policías no reclaman una subida salarial sino una equiparación salarial con policías navarra con policías autonómicas navarra vasca lo hemos tratado también en este programa y catalana es una equiparación es decir sí que hablamos aquí de dignidad sí bueno de hecho la negociación forma parte de lo que se denomina plan de dignificación de los cuerpos y seguridad del estado a mí no sé yo es que leo un titular de ayer y de hoy Montoro garantiza la igualdad salarial en tres años entre policía y guardia civil yo voy a explicar una cosa lo que ha estado encima de la mesa en el ministerio los presupuestos generales del estado son 39.000 millones al año el ministerio del interior tiene 7.000 millones de esos 39.000 y Montoro lo que ha ofrecido son 4.185 millones de 7.000 para equiparar en 4 años a policía y guardia civil no solo lo merecen sino que es de justicia sino que es de justicia por eso el ministro de hacienda podéis leer los titulares ha garantizado que en 3 años se produce la equiparación salarial entre policía y guardia civil ¿por qué salen a protestar? porque cuando una negociación es seria ¿por qué salen a protestar? porque es una medida de presión que pueden utilizar y es lógica y cuando una negociación es seria repito este gobierno o sea esta equiparación entre policía y guardia civil ¿es de hace un año? ¿es de hace dos? ¿o es de toda la vida? de toda la vida luego ¿quién es el primer gobierno que se ha sentado seriamente a negociar la equiparación salarial de policía y guardia civil con el resto de las fuerzas de seguridad que existen en el estado? el gobierno del partido popular ¿tienes al ministro tienes al ministro tienes al ministro de hacienda vaya ahora después de 30 años tienes al ministro de hacienda por favor claro no tienes tienes al ministro tienes al ministro diciéndote que se va a producir la equiparación yo solo no 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 es la realidad es la realidad ellos están pidiendo una cantidad que yo sinceramente no sé cómo explicarlo pero el ministerio del interior ha ofrecido en los próximos hasta el 2021 6.000 millones para la equiparación no solo para la equiparación no es cierto 4.000 y pico millones son para equiparación y el resto es para la subida salarial que tienen que tener como cuerpos de seguridad no hay ninguna claro que está la trampa porque es que al resto de cuerpos también les sube la revalorización salarial por lo tanto la brecha se va a mantener y esto lo entiende todo el mundo Mario no hay ninguna no hay ninguna trampa yo creo que en toda negociación cuando se hace con seriedad estas cosas se producen es un medio de presión salir a la calle para presionar al gobierno y me parece que es lo que están haciendo y lo pueden hacer pero quiero desde aquí dejar claro que el gobierno tiene claro que esa equiparación salarial es necesaria porque hacen un trabajo igual por lo que hablábamos de brechas que lo haga la chacha o que hagan los mozos de escuadra entonces no tiene razón que no cobren lo mismo Guadalupe el gobierno ha dicho sí bueno bueno ha dicho sí con la boca chica bueno ha dicho sí con la boca con la boca chica han dado ese titular y un poquito que no se les note mucho que han dicho que sí no siendo que Montoro se enfade porque luego quien tiene que dar el visto no es Montoro que lo ha dicho Guadalupe es Montoro sí pero Montoro hay veces que dice unas cosas y parece que el mismo no se ha enterado y entonces luego cuando lo piensa dice Dios mío lo que ha dicho Guadalupe ha dicho 1500 millones en los próximos tres años en las nóminas de las policías de Guadalupe claro pero es que lo primero la equiparación sí 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 la equiparación entre las diferencias salariales entre la Guardia Civil y la Policía Nacional ya es esa cantidad entonces por una parte es la equiparación por otra parte la subida salarial que les correspondería en el caso de que tuvieran las subidas que se supone que se les va a garantizar de como mínimo que no llegarán al IPC ni muchísimo menos pero luego hay otra demanda que es histórica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y es que la diferencia salarial con los cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas donde los tienen que son pocos pues están mucho mejor pagados pero hay otra reivindicación más y es la reposición de efectivos es que es intolerable la cantidad de efectivos que no se han repuesto con las jubilaciones y con las plazas que no se convocan y ahora mismo si lo tenemos en los cuarteles que tenemos aquí en los pueblos que tenemos alrededor si hay cuarteles que tienen dos guardias civiles y dos guardias civiles no pueden estar de guardia permanente porque con dos personas en el cuartel no se cubren todas las horas que tienen que hacer de vigilancia los cuarteles los que no se han cerrado en el caso de mi pueblo se cerró la disminución de efectivos conlleva a que si hay uno de puerta el otro es el que está fuera o como mucho hay dos y están fuera pero lo cierto es que no hay reposición y que sus condiciones laborales no tienen los días de libranza que les corresponde y no tienen una serie de beneficios que se supone que tenían pactados en convenios anteriores y en negociaciones anteriores que no se han cumplido y están hartos están hartos partiendo de la base de que esto es un tema antiguo es decir las guardias civiles con Aznar ya lo pedían con Felipe y con ZP son dos problemas uno la reposición en Castilla-La Mancha hemos perdido desde 2011 356 guardias civiles y 300 policías nacionales es decir el Ministerio del Interior debería ir haciendo acopio de dinero no solo para equiparar salarialmente sino para que los ciudadanos también tengamos el derecho a tener el mismo nivel de protección en todos los territorios porque al fin y al cabo hay ciudadanos cuyo nivel de protección ha bajado muchísimo pero yo hay una cosa que dudo y aquí yo creo que no debo estar de acuerdo con nadie es decir me parece que lo que no puede ocurrir es que los presupuestos generales del Estado y del Ministerio del Interior dependan del capricho del consejero de Interior de una comunidad autónoma porque si ahora hacemos este esfuerzo brutal de equiparación y mañana llega un consejero de Interior y sube un 2% a su policía autonómica estamos otra vez estamos otra vez es un bucle lo que hay que hacer es una ley de armonización que diga cuánto puede cobrar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio nacional independientemente de quien sea la administración que lo administre porque es que mañana el consejero de Interior del País Vasco le dice pues quiero esto no pues lo subo un 2% a él le cuesta 300 millones y cuánto le cuesta al Ministerio del Interior equipar tenemos más temas dos más relaciones para terminar Julio Comendador y Antonio adelante Julio muy rápido me hace muchas gracias José Manuel comenté que ellos son los primeros en sentarse con este colectivo y hablamos de reivindicación antigua el PP tuvo cuatro años de mayoría absoluta ahora presumen de que lo llevaban en el programa del 2009 de 2011 a 2015 estuvo el señor Mariano Rajoy con mayoría absoluta y este tema ni lo sacó ni habló ni nada tenemos más políticos que efectivamente como estamos hablando también por ligar el otro tema que personal guardia civil y policía como no nos va a dar tiempo luego mucho hablar de las diputaciones voy dejando algo en el camino yo creo que hay que darle una vuelta a este tema y no mentir porque lo que ha comentado Mario son declaraciones entrecomilladas no solo de JUSAPOR sino del resto de asociaciones de guardias civiles y policías que se están sintiendo engañados aquí hace poco tuvimos también el compañero del PP presumiendo de que esto iba a ser sí o sí 500 millones al año bueno pues en este momento la negociación no está así o sea que estamos jugando aquí al engaño de siempre bueno pues Antonio hacía así con la cabeza como diciendo si es que esto ya llevo escribiéndolo yo en el video que no termina con él son casos recurrentes en las últimas décadas pero sabe lo que ocurre que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen una labor importantísima con mucho riesgo no estamos hablando no hay nadie en este país que no esté de acuerdo con esta equiparación yo creo que del primero a último ciudadano estamos de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con Javier cuando dice de dónde parte el agravio comparativo o sea con quién nos comparamos y salimos perdiendo que es con algunas comunidades autónomas que posiblemente por su estructura sus gastos y demás tengan unas posibilidades de dar unos mejores sueldos a su fuerza de seguridad y eso claro complica luego a la hora las comparaciones son odiosas ya lo sabéis el agravio comparativo siempre es lo peor y claro el Estado tiene más dificultades en poder equipararlo ahora también es cierto lo que ha dicho José Manuel los titulares son los titulares y Montoro y espero que así lo cumpla ha dicho que va a destinar esa cantidad Guadalupe 15 segundos para Guadalupe y creo que los medios no han mentido creo que los medios no han mentido 15 segundos me dejas arriba me dejas arriba el debate yo que intento que ellos vayan cerrando 15 segundos ni los 200 millones de la lucha contra la violencia comprometidos están sobre la mesa ni los 500 de la equiparación de la Guardia Civil y la Policía Nacional tampoco Mario ¿y quién habla la de la equiparación de otros cuerpos? es decir la Guardia Civil y la Policía están ahí pero vamos a abrir el debate los médicos cobran igual en todas las comunidades autónomas claro Mario si quieres también hablo de los periodistas que salgan a la calle porque son los más desprotegidos habrá que protegerlos porque garantizan los periodistas españoles dos frases una el primer gobierno que se ha sentado el primer gobierno de España que se ha sentado con los cuerpos de seguridad a negociar su equiparación salarial ha sido el Partido Popular y luego a mí me sabe mal me sabe hasta mal oír hablar a determinados partidos de estas cuestiones cuando su líder tiene tweets como este en su red que dice la policía no protege a la gente son matones al servicio de los ricos mi videomonólogo que te explicará lo que es la policía y la Guardia Civil Pablo Iglesias entonces yo creo que la gente debería oír esto antes de oír cómo él habla de los cuerpos y seguridad del Estado que me parece inadmisible vamos a hablar de rescates el Ministerio de Fomento ha iniciado este mes de febrero que ya termina el rescate de las nueve autopistas de peaje en situación de quiebra una operación que generará un coste de más de mil millones muchos más de mil millones de euros a las arcas públicas el departamento que dirige Íñigo de la Serna no tiene aún determinada la cantidad que tendrá que pagar este mismo año a los actuales concesionarios de estas vías de estas autopistas de peaje para compensar la inversión que realizaron en su construcción la denominada responsabilidad patrimonial de la administración pero sí reconoce que será superior al máximo de mil millones de euros que espera ganar con la posterior reajudicación de las autopistas a empresas privadas a través de un concurso público según han informado también desde el ministerio de fomento esto es inminente desde pasado mañana desde el día 1 de marzo fomento a través de su sociedad SEITSA se quedará con el grueso de las tres vías radiales de Madrid la R2 la R3 y la R5 está ya en término de Toledo la M12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas la AP36 Ocaña La Roda obviamente también en nuestra región la Cartagena Vera y la Circunvalación de Alicante la última vía que se rescatará y será asumida por la administración será la AP41 Madrid-Toledo vías, autopistas en actuales procesos de concursos de acreedores y que el gobierno el estado ha tenido que asumir y rescatar como este debate le hacemos como decía un periodista Mario que se llama igual que tú un periodista que se llama igual que tú que entre otras cosas es premio Nobel que es escritor que fue reportero que fue periodista y que ahora por cierto es marqués también como este programa como decía Vargas Llosa vas a entrevistarle mándale recuerdos y en el país como decía también era periodista este programa el braserillo le diseñamos siempre con una mano en el teclado del ordenador antes de la Olivetti y el pie en la calle y quiero trasladar luego una pregunta precisamente de la calle ¿los usuarios van a pagar por transitar en una vía rescatada con sus impuestos? esa es la pregunta que dejo ahí para luego empiezo por Julio Comendador Ciudadanos nada de acuerdo con que se rescate estamos todos de acuerdo en que no hay que rescatar absolutamente nada porque por su propia vía nunca mejor dicho tendrían que haber funcionado pero ¿qué ha fallado aquí? bueno el diagnóstico es muy claro la política de infraestructura siempre es la más cara es el elefante blanco que siempre se dice de todos los gobiernos a todo presidente de una comunidad autónoma a todo presidente de gobierno le encanta eso de cortar una cinta inaugurar autovías y ferrocarriles antes de unas elecciones concesiones a dedo accionistas dentro de estas concesiones que eran directamente de las empresas constructoras que luego eran las que iban a hacer la obra bueno es este en Ciudadanos repetimos lo del capitalismo de amiguetes por supuesto nunca estamos en contra del mercado no estamos en contra de que empresas entren a hacer este tipo de obras porque no vamos a nacionalizar todas las autovías que vayan directamente con cargo a presupuesto del Estado estamos súper de acuerdo con este modelo de colaboración público-privada lo que no estamos de acuerdo es con que esta autovía va a ir a fulanito sin hacer ningún control ningún estudio ningún análisis de coste-beneficio que es lo que ha pasado el tema de las radiales en concreto yo ya andaba por la escuela de caminos en el año 2003-2004 se comentaba de chascarrillo que es que lo que le pasaba a José María Aznar que parece que había visto que en París había 11 autovías que salían de París y en Madrid solo había 6 y dice pues yo quiero también tener 11 empezó a hacer así radiales con unos estudios que no se los creía nadie ahora el tráfico que está pasando por estas radiales no llega ni al 20-30% de lo que se en principio se ideó en aquel trazado entonces bueno luego hablaremos del cómo resolver esto pero por supuesto que ese rescate de que lo paguemos con el impuesto de nuestro bolsillo no estamos para nada de acuerdo es en Prun más de 500 kilómetros en 9 autopistas que el gobierno inició este mismo mes de febrero bueno ya previamente pero que a partir del día 1 de marzo pasan a manos gubernamentales en quiebra absoluta la R4 por ejemplo es la primera vía que pasa a ser gestionada por fomento está aquí muy cerca de Toledo está aquí en Madrid a través de un procedimiento que tendrá un coste de más de 2.000 millones a partir de los 1.000 millones pero podremos llegar incluso esta operación hasta 4.500 millones de euros de rescate ¿qué se te pasa por la mente y por el cuerpo? cuando oyes todo esto se me pasa lo que cada vez que oigo con otros por ejemplo con la red de hospitales públicos privados de Madrid con toda esa serie de asalto a lo público que desde algunas empresas privadas se han hecho cuyo único objetivo era construir mover dinero obtener beneficios y el mal cálculo que lo pague el ciudadano pero eso es un mal sistémico de España a raíz de todo el dinero que ha venido de Europa yo te he oído decir una cosa dice el ministro que las va a reprivatizar y va a recuperar el dinero esa es la información que ya le fomenta yo me lo quiero creer y creo sinceramente que hay un principio que no debemos saltar nunca que es el de la seguridad jurídica es decir si la ley obliga a rescatar ha de rescatarse porque además intentar no hacerlo al final es mucho más caro porque la justicia nos va a hacer rescatar el doble y el triple con pagos otra cosa es una vez que cumplimos ese trámite obligado por la ley ¿qué hacemos? tenemos dos opciones liberalizamos el tráfico ya las hemos rescatado todas porque la utilice la gente ya que es suya ¿no? o dos vamos a esperar que el gobierno demuestre que puede reprivatizarlas y le salen las cuentas y si no desde luego hay que hacer una cosa que en España hacemos muy poco y en Europa se hace mucho que es pedir responsabilidades pero reales bueno pues a pesar de ello el gobierno también descarta que afecta a los planes José Manuel Velasco de estabilidad o el protocolo de déficit excesivo porque claro en Bruselas han preguntado ¿no? han dicho bueno que ustedes tienen una serie de compromisos en España pero al tratarse según fomento de un caso absolutamente extraordinario puntual para atender a esta situación extraordinaria pues parece ser que en el último plan de estabilidad enviado a Bruselas el gobierno cifró primero unos 2.000 millones y ahora lo ha cifrado en casi 4.500 millones no sé pero bueno estamos hablando de algo que una muerte anunciada porque esto veíamos todos los que la utilizamos las radiales que tenían poca gente José Manuel que conocemos muchas cercanas aquí saben los espectadores a cuáles me refiero que no ha sido un negocio para esas empresas que las crearon bueno yo creo que no hay que centrarlo solo en las radiales yo creo que esto forma parte la situación forma parte porque no solamente son las radiales también está la A6 está la A1 forman parte de un plan de infraestructuras en el que efectivamente el gobierno de España en su momento que han sido varios han ido decidiendo e implementar infraestructuras que empezaron allá por mediados de los años 70 allá por mediados de los años 70 algunas como la A1 y lo que sucede no 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 y lo que sucede y lo que no y lo que sucede a día de hoy es que efectivamente entre los últimos proyectos que hubo de este tipo pues fueron las radiales que salen de Madrid y están incluidas en este en este en este momento la A1 está justificada y las otras no bien si no pero no 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 el plan de la A1 no es el mismo que el de las radiales para acabar no te digas en este sentido efectivamente los contratos para la construcción de este tipo de infraestructuras eran contratos de carácter público privado en el que efectivamente había una empresa concesionaria que se iba a hacer cargo formaba parte de lo que era la construcción y luego se iba a hacer cargo de la gestión de este tipo de infraestructuras y está claro que algunas de ellas a día de hoy está claro que algunas de ellas no han tenido el resultado que se esperaba yo sinceramente creo que esto efectivamente puede pasar en algunas ocasiones también estoy de acuerdo que hay que ver qué es lo que ha sucedido cómo surgió el proyecto de hacer 5R o cómo no o en qué informes estaba basado la ejecución de ese proyecto y lo que sí está claro es que como acaba de decir por seguridad jurídica lo que sí tiene la obligación en este momento el Estado concretamente el Ministerio de Fomento es de asumir por una cláusula que está en esos contratos lo que es la reversión de estas autovías todo es parte de una proposición que se presenta no de ley de Podemos en el Congreso de los Diputados que dice que quiere que todas sean públicas que todas las autovías sean públicas todas las autovías reviertan al Estado y sean públicas y no se pague no se pague por transitar por ellas y en este sentido el Partido Popular lo que hace en este momento es decir vamos a ver incumplir los contratos no los podemos incumplir tendremos que asumir las consecuencias de haber acordado que efectivamente podrían revertir y en este momento lo que se ha dicho es que van a revertir y que el Estado en este caso el Ministerio lo que sí va a hacer es bueno pues intentar gestionarlas minimizando que esto tenga cualquier consecuencia sobre déficit sobre ciudadanos etcétera pues vamos a seguir enseguida porque vamos a publicidad enseguida toman la palabra precisamente nuestros tertulianos sobre este asunto le aporto también a Javier Semprun que efectivamente el Ministerio también quiere cerrar dentro de este mismo año 2018 un concurso público para volver a ceder la gestión de las vías a empresas privadas una operación con la que espera ganar o recuperar parte de los millones y amortiguar así el impacto de este rescate del que enseguida continuamos aquí circulando o seguimos circulando por él sobre las radiales en quiebra continuamos en el Braserillo y a partir del próximo día 1 de marzo ya ahí a la vuelta de la esquina pasado mañana el gobierno se hace cargo de la explotación y mantenimiento de diversas radiales que circunvalan la capital de España una factura que pagará el Estado la del rescate de las autopistas de peaje a sus acreedores que estará entre los 1.000 y los 4.500 millones Mario de la Osa un tema apasionante este de rescatar apasionante y sobre todo porque nos dejamos de lado yo creo parte de la historia de lo que ha pasado aquí y no sé por qué nos obcecamos de esta manera en no contar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que estamos proponiendo aquí ha ocurrido lo siguiente se sacó una concesión para la construcción de estas radiales muchas de ellas coincido con Julio sin sentido ninguno a la hora de su estudio porque no respondían a criterios de movilidad básica y se sacaron estos contratos muchas empresas que concesionarias lo llevaron y sabes un dato el 72% de ellas estaban integradas por empresas constructoras empresas constructoras con lazos muy muy cercanos a esta gente que no sabemos quiénes son M. Rajoy de los papeles de Bárcenas que el juez pregunta ahora quiénes son esta gente y sin embargo ahí estaban se adjudicaron se concedieron no se han ido a la quiebra se han ido a la quiebra las autopistas el gobierno las va a rescatar y ahí es donde te respondo la ley que presentó Unidos Podemos no es nacionalizar las autopistas sino que aquellas que sean rescatadas y que durante el estado que sea un público no se le cobre a la gente porque lo que no tiene sentido es que lo que compramos con el dinero de la gente lo volvamos a hacer que la gente lo vuelva a pagar otra vez que eso es pedirle a la gente que pague dos veces por lo mismo que la gente está mal pero tonta no es por lo tanto yo creo yo creo que lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa es algo de sensatez básica que cuando le estamos contando a la gente que quien está pagando la factura dos veces son la gente y que toda la gente que sale en los papeles de Bárcenas amigos de M. Rajoy ese misterioso ser que nadie sabe quién es lo que estamos proponiéndole es un sinsentido un atraco un atraco de 5.000 millones de euros en el rescate de las autopistas antes hablábamos de las pensiones ese 0,25 ¿saben cuánto es? 350 millones y 5.000 se va a gastar en el rescate de las autopistas esto es una cosa absolutamente irrisoria un segundo Julio un segundo claro el problema no es que lo paga el problema es intentar que los ciudadanos lo paguen dos veces que es lo que estoy proponiendo y ahí está el sinsentido y termino y termino no solo el sinsentido de que la gente lo pague dos veces sino que yo echo de menos en ciudadanos que le exijan al Partido Popular esa responsabilidad con esos lazos que asentías cuando lo decías porque sabes que es cierto de esa gente de las constructoras ligadas a través del palco del Bernabéu con el Partido Popular en esas concesiones y además como decías antes que lo has producido de una manera maravillosa porque es así en las nuevas concesiones el Ministerio de Obras Públicas ya lo ha dicho las empresas partícipes de esas contratos anteriores se podrán volver a presentar las que han quebrado las autopistas podrán volver a llevarse las mismas autopistas pagadas por el dinero de todos pues eso es lo que no podrá ser pero va a ser lo ha dicho el Ministerio que va a permitir que nos van a permitir que concursen pero no como antes que era a dedo ahora la idea es entrar en un mercado competitivo con una nueva concesión y tú tranquilo que vamos a estar vigilando para que no vuelva a pasar lo mismo porque si no estamos cometiendo el mismo error que no existe ni tampoco un proyecto de ley que es una PNL claro así es todo tu discurso es decir sobre la base de que dices cosas que no son correctas sobre la base de que dices cosas que no son correctas no son correctas ¿va a pagar la gente dos veces por las autopistas? ¿va a pagar la gente dos veces por las autopistas? ¿a la gente que le presenta el nombre del Ministerio o quien paga la autopista? existe la opinión de Guadalupe Martín gracias adelante no existe un Ministerio de Obras Públicas existe un Ministerio de Fomento vamos a ver todo el mundo sabe que la obra pública veía el Ministerio de Fomento pero que lo hubiéramos dicho nosotros que somos un poquito más viejete Mario pero todos muy jóvenes es que soy historiador soy historiador bueno todo esto donde se tiene que plasmar será el presupuesto y yo te aplaudiré efusivamente si sois capaces de votar en contra de esto a la hora de aprobar los presupuestos de verdad y si es algo razonable pues habrá que apoyarlo pero son varias las posibilidades que hay abiertas con el posible rescate por una parte hay algunas que se les acaba el tiempo de concesión y sobre esas sobre las que el Ministerio lo que prevé es una reajudicación si habrá que abrir concurso y habrá que ver en qué condiciones se presentan las empresas a mí me fastidiaría mucho que las empresas todas esas que han quebrado que se ha rescatado porque llevan otro tramo de autopista vuelvan a concursar con el módico precio de una subida que a mí se me acaban los ceros que es lo que va a ocurrir entonces por una parte están las reajudicaciones a los que se le acaba la concesión o a los que no otra posibilidad de gestionar directamente y otra posibilidad por supuesto es liberalizar el uso mira yo no sé yo evidentemente cuando me toca viajar y tengo la opción de coger una autopista pues en algunas ocasiones la cojo y en otras es que no queda más remedio porque no hay tramo para elegir si soy usuaria cuando no me voy en el tren me voy por la AP41 yo no sé quién fue y voy a decir el sabio por no decir lumbreras que hizo los números a Álvarez Cascos sobre la rentabilidad económica de la AP41 porque quien no haya pasado por ahí yo le invito a que haga una vez el recorrido porque verdaderamente es que el recorrido da miedo el recorrido por la noche da miedo porque si pinchas mueres ahí lo único que tiene son los conejos y la liebre que te saludan todos los días porque yo he habido veces que he hecho el tramo de aquí a Madrid y sobre todo la vuelta si he vuelto tarde por la noche y me he cruzado con cuatro coches de Madrid hasta Toledo y a partir de las 11 se ha liberalizado y están las barreras levantadas y se pueden utilizar libremente pero me parece lamentable hacer ese uso de la autopista el mal mantenimiento que tiene porque tiene cantidad de tramos que están completamente hundidos y va dando botes para ser una autopista de peaje y desde luego creo que hacía falta o bien desdoblar la 42 que no entró nunca en el esquema de pensamiento de Álvarez Cascos y por supuesto tampoco de la señora Aguirre que fue la partícipe de todas las radiales de Madrid pero hombre lo de la AP41 yo creo que nos merecemos que esté liberalizado y que esté abierto al uso público porque es lamentable pues terminamos con este asunto y además quiero preguntar a mis dos compañeros periodistas la voz de la calle las voces de la calle porque de estas nueve me salen cuatro en las que tenemos ahí alguna relación la R4 Madrid o Caña la R5 que ya está en Casa Rubios del Monte salida de Madrid cerca de Talavera por cierto que algún alcalde de Talavera de la Reina prometió en su campaña electoral que iba a llegar hasta Talavera de la Reina menos mal AP36 o Caña la Roda y por último la última vía que se rescatara y será asumida por la administración será la que dice la que está enamorada Guadalupe Martín que es la AP41 Madrid-Toledo que es verdaderamente terrible que bueno ir por la noche y pinchar por ejemplo la pregunta muy concreta para Javier Semproni para Antonio I deberíamos de pagar los ciudadanos de nuevo a la hora de pasar por una autopista de peaje de toda esta lista de las nueve que va a rescatar a partir de pasado mañana el gobierno ¿deberemos pagar en ella cuando han sido construidas con nuestros impuestos? Hombre le preguntas a cualquier ciudadano y te va a decir que no pero como decía Javier también antes hay cuestiones judiciales que está ahí encima de la mesa y lo que pretende el gobierno ahora pues sacar esta readjudicación y sacar entre 700 y 1000 millones de euros con unas garantías como decía Julio y demás pero dicho esto que es una cuestión que yo creo insolable a veces los tribunales están para la justicia y las leyes están para hacerles caso pero sí que me gustaría detenerme en el tema de por qué se hicieron cómo se hicieron y para qué ese furor en hacer autopistas al mismo tiempo además yo fui un sufridor de la AP41 durante las obras y también puedo decir que jamás he visto hacer una carretera tan rápido hay otras actuaciones en las que bueno el presupuesto puede fallar están día y noche o sea turnos de 24 horas sin parar tramos como el de Torrijos Toledo tarda años ¿verdad? y muy poco kilómetro pero yo hay una cosa que es muy natural vamos a ver construyes una autopista entre Toledo y Madrid y no termina por ejemplo en el aeropuerto que sería algo más natural es decir si estamos hablando de comunicaciones favorezcamos la comunicación entre comunicaciones no va al lado contrario hacia el oeste y muere muere en un sitio en el sitio de nadie yo creo que era mucho más lógico desde el punto de vista de las comunicaciones era conectar más directamente en este caso Toledo con el aeropuerto Barajas me parece algo tan simple como eso y entonces eso no se entiende para empezar y luego los resultados efectivamente yo creo que eso hubiera sido una planificación mucho más más lógica más lógica comunicar a los ciudadanos con las vías de comunicación y aparte vamos a ver si lo que se busca esas alternativas yo creo que alternativas había en autovías y hacer una autopista tan costosa para no tener clientes Javier parece lo malo rescate de una muerte anunciada tú ya te lo yo ya creo que ese tema está super hablado además sabemos lo que el sobrecoste de la obra pública en España en estos años que llega al 8% y todos sabemos por qué y tarde o temprano si no podemos pedir responsabilidades deberíamos por lo menos poner pie en pared y que se hagan las cosas bien pero ¿por qué no pensamos un poco con imaginación? si durante un tiempo el gobierno no va a gestionar y tiene que adjudicarla que habrá el tráfico y que los ciudadanos la conozcan vean si les viene mejor ese tráfico o no de tal manera que cuando la adjudiquen de nuevo pues a lo mejor le han hecho un favor y hay muchos más usuarios porque la gente ha podido usarla sin tener que pagar y comprobar que funciona bien o si no te la quedas y mire usted el tráfico pesado lo vamos a desviar por esta autovía entonces para ir de Madrid a Toledo todo el tráfico de autobuses y tráfico pesado tiene que ir por aquí de tal manera que por lo menos sacamos un beneficio vamos a hacer de la necesidad pero hay otra cuestión que hay unos damnificados eso va a presupuesto hay unos damnificados que son los expropiados hay una cuestión que todavía no está resuelto en todos los casos que son los expropiados todavía hay gente que se les escupó los terrenos y siguen pendientes eso no hay que olvidarlo también aquí muy cerca tienes propietarios de terrenos que se les quiso indemnizar de forma auténticamente traicionera y se tuvo que ir a los tribunales para que se les pagara lo que se debía pagar y todavía hay gente pendiente no solamente eso hay gente pendiente en muchos casos tramo final estábamos vía del debate de la opinión aquí en el braserillo y además nos van a quedar algunos temas en el tintero sin poder remover dentro de con la vadila con la vadila de mi abuela todos los focos informativos y políticos tienen su objetivo en otro rescate así también le han catalogado desde algunos medios de comunicación regional en los últimos meses tenemos el foco informativo puesto en la universidad regional y su rector Miguel Ángel Collado una institución a la que la junta de Castellamancha ha inyectado más de 800.000 euros 831.000 euros concretamente exactamente para pagar becas hay mosqueo por parte del gobierno regional no hay sintonía está clarísima entre el rectorado y gobierno que quiere saber la situación real de las cuentas de esta institución académica el rector Collado que ha rechazado una auditoría interna la administración que la reclama y como fondo el polémico reparto otra vez en este programa de las titulaciones de los diversos campus ahora sí ahora no ahora sí ahora no que tiene enfrentados a todos los partidos en Castellamancha y cabreados a los ciudadanos la universidad se está convirtiendo en una pesadilla y en el cuento de nunca acabar José Manuel Velasco partido por la verdad yo la verdad es que te oigo hablar así permíteme que te lo diga parece que vivimos en una comunidad autónoma diferente y estamos hablando de universidades diferentes tengo que tengo que discrepar completamente estoy haciendo la valoración informativa de lo que está en la presa todos los días he leído un resumen he leído y he seguido y bueno escucha lo mismo que acabo de decir bueno no lo veo no lo veo así me parece me parece que no 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 tiene sintonía el rector con el gobierno no 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 en eso sí que ha que quiere auditar las cuentas el señor Pagé no en eso también que le rechaza las cuentas el señor el señor rector que las titulaciones me parece me parece un despropósito lo que está sucediendo con la universidad de castilla la mancha tengo que decirlo así ese es el me parece un despropósito porque me parece que un presidente autonómico no puede adoptar una posición de este tipo frente a una institución como la universidad de castilla la mancha que es junto con la universidad de alcalá las dos instituciones que forman o dan enseñanza superior en su región me parece que las cosas si existe algún problema en este sentido no se solucionan así y me parece que lo único que se produce con esto es un descrédito de la propia institución que la institución no merece porque no vale que un día digas que la institución o que la universidad de castilla la mancha es eje vertebrador de la región como presidente autonómico y otro día la desacredites diciendo que la universidad de castilla la mancha te está engañando o que el rector te está engañando con la gestión que está haciendo de económica de la universidad eso para mí resulta inadmisible máxime cuando los datos que ofrece sobre esta cuestión el gobierno de castilla la mancha son datos que yo entiendo que hay cosas que es muy difícil hacer llegar a los ciudadanos pero son datos que lo digo así son falsos son falsos porque cuando el señor Pagel otro día su gobierno dice que la universidad de castilla la mancha tiene un agujero de 24 con 5 millones de euros de FEDER yo no me voy a poner ahora a explicar todo el procedimiento FEDER pero cuando tú justificas los fondos FEDER igual que la comunidad autónoma entonces la comunidad autónoma tiene un agujero de FEDER cuando tú justificas los fondos de FEDER a la Unión Europea que por cierto este gobierno lo hace a través de la consejería de Hacienda es decir el consejero sabe cuando se justifican los fondos y cuando no entregas toda la documentación como institución esta documentación se envía a la Unión Europea en el mes de septiembre y lo lógico lo lógico es que el retorno del 80% que son muchos millones de FEDER lo lógico es que el retorno se produzca entre octubre noviembre o diciembre y eso es un ingreso en los presupuestos de la institución pero puede ser que y pasa en muchas ocasiones que la Unión Europea no cierra el expediente en octubre noviembre y diciembre lo cierra en enero febrero o marzo depende del año y entonces ese retorno del 80% de lo que tú has utilizado en FEDER no llega en octubre noviembre o diciembre que entonces no habría ningún problema sino que llega en enero febrero y marzo entonces habría un problema no habría un problema y esto es lo que me parece un desatino total y además me parece injusto y no me parece que haga honor a la verdad habría un problema si tú en unos presupuestos pones voy a tener 24 millones de ingresos de FEDER por matrícula alquiler de espacios y otro tipo de recursos llega al final de año y no los ha sostenido yo le pregunto a la universidad oye si no los ha sostenido ya no los vas a obtener ¿qué pasa con estos 24 millones? son un agujero pero los 24 millones a los que hace alusión el gobierno simplemente por confrontar con la universidad y simplemente no sé en qué estrategia está sinceramente el gobierno de Castilla-La Mancha con la universidad lo que sí sé es que lo está haciendo mal esto está claro no lo puedes decir así porque los 24 millones llegarán ahora dentro de una semana o dentro de tres semanas y no se aplicarán al 2018 se aplicarán al 2017 que es cuando están justificados a la Unión Europea entonces decir que la universidad tiene un agujero de 24 millones sin mentir a la sociedad así me parece inadmisible gracias José Manuel por cierto tú estás de acuerdo conmigo he dicho que es una pesadilla el cuento de nunca acabar o sea has dado matices negativos como los que yo he dado ¿no? decías que discrepabas conmigo no entiendo no entiendo Dolores digo Dolores Dolores de cabeza le está dando lo que quería decir al rector al presidente de Castilla-La Mancha y también quería reflejar de nuevo que todos los partidos estáis enfrentados evidentemente y todos los partidos están enfrentados sobre todo con el mapa de las titulaciones pero ahora el tema Guadalupe es el rescate entre comillas porque ya la Junta ha tenido que intervenir ha tenido que intervenir con ese dato que ha anotado antes de 831.000 euros para pagar las becas porque no llegamos con ese déficit que apunta precisamente José Manuel que sí que estamos de acuerdo en eso yo creo que cuando alguien gestiona fondos públicos a lo primero que tiene que estar sometido es a un nivel de transparencia incuestionable de la misma forma de la misma forma que creo que es incuestionable el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha con la Universidad de Castilla-La Mancha eso yo creo que que la universidad fue una apuesta importante durante los gobiernos socialistas y eso ha calado de tal forma que toda la sociedad de Castilla-La Mancha valora la Universidad de Castilla-La Mancha y yo creo que a ningún gobierno le pasaría por la cabeza maltratar a la Universidad de Castilla-La Mancha pero yo creo que como se están utilizando fondos públicos tiene que haber unos niveles de transparencia que nadie se puede cuestionar me sorprende que algunas afirmaciones como las que ha hecho José Manuel de tanto cariño a la Universidad de Castilla-La Mancha no se haya manifestado en otras ocasiones porque durante vuestros cuatro años de gobierno se recortaron un 30% las becas y se subieron un 20% las tasas y yo no voy a utilizar bueno esos datos esos datos son públicos yo no te voy a sacar el cuadro pero no se subió las tasas ni un solo año Guadalupe yo no te he interrumpido pero lo cierto es que muchos chicos tuvieron que verse obligados a dejar de estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha y darse un impas hasta que su familia se ha recuperado porque no podía pagar las tasas y no podía pagar pogrados y no podía pagar máster que han bajado considerablemente su precio de todas formas yo creo que el Observatorio Estatal Universitario que es un organismo completamente autónomo ha dicho que quien más recortó a la Universidad de Castilla-La Mancha fue durante el gobierno del Partido Popular un 32% curiosamente el presupuesto con el que se quedó fueron 98 millones perdón y ahora mismo tiene una financiación garantizada de 140 millones más las becas de investigación a las que puede acceder también la universidad que es una partida aparte entonces si hay un desfase entre lo que había previsto durante el año 2017 yo creo que lo lógico es que se aclare porque la voluntad del gobierno en todo momento ha sido de negociar y de solventar y las palabras del presidente han sido muy claras no se va a dejar caer a la Universidad de Castilla-La Mancha si tiene un agujero primero aclaremos de dónde viene si es de los fondos FEDER y después se va a recuperar es tan fácil como aclararlo pero eso sí transparencia absoluta y el gobierno estoy segura segura de que está con la voluntad de buscarle soluciones al problema económico y a la Universidad de Castilla-La Mancha pero salvadores de gente que ha intentado hundir la universidad poquitos no te lo admito no te lo admito Guadalupe no te lo admito porque es mentira no es si tú más son los datos es tu argumento fácil del y tú más tú no puedes defender la Universidad de Castilla-La Mancha ante el deterioro a la que se ha sometido durante cuatro años pero eso es que es muy sencillo tú estás diciendo que hay muy buena sintonía con la universidad y no hay nada más que hablar con el rector y el cuerpo de administración de la universidad para que te diga exactamente lo contrario esto huele mal de verdad y con la consejería a ver por supuesto que hoy de Ciudadanos estamos a favor de que haya una auditoría externa y en aras de la transparencia de una institución pública como la universidad pero este juego de verdad que parece que como el gobierno utiliza como ataque político a la universidad pues tendrá un porqué ¿vale? y no será la primera vez que el gobierno de García Page no va con buena intención sino va con mala intención por supuesto que la universidad tiene que ser ese foco donde nazca todas las demás consejerías porque al final es el futuro de nuestra comunidad autónoma esta estrategia 2020 que ha planteado la universidad con este reparto de grados que a ver si nos dejamos ya de repartir grados desde un punto de vista político porque herencia del pasado de eso tenemos no hay más que ver porque el rectorado está en un sitio porque cada una de las titulaciones están en otro han sido siempre criterios políticos nunca han sido criterios técnicos está claro que en ese sentido tendremos que ir no hay nada más que preguntar a la universidad estamos casi fuera de tiempo por favor Mario el tema era que el presidente de la junta que ha salto por los años perdón hablamos que el presidente de la junta ya había hablado de una posible negligencia esto está en los medios de comunicación lo dijo en una rueda de prensa una posible negligencia en la gestión financiera de la universidad de Castellabancho a la universidad regional y reconocía que la expansión de la institución estaba también en el aire incluso por esa falta que decía Guadalupe de transparencia por lo que pidió una auditoría externa estamos hablando de perras Mario estamos hablando de dinero estamos hablando de financiación y estamos hablando de una auditoría y estamos hablando de que la junta ha puesto también de los impuestos de Castellabancho para salvar y permítame otra vez muy sencillo de explicar la palabra rescate como las autopistas por ejemplo para pagar las becas lo primero antes de empezar quiero decir que si digo instrucción pública no se asuste es consejería de educación y por favor tengo cuidado con el tribunal de cuentas que Julio pega un respingo cuando lo ha escuchado vamos a ver tenemos a la universidad sobre la mesa y es verdad esa auditoría y creo que estamos obviando la necesidad de decir quién la ha propuesto esto es una propuesta que ha llevado Podemos a las cortes de Castilla-La Mancha porque hemos detectado que esto es una obviedad y a los hechos me remito y el tiempo nos está dando la razón ese rescate como tú lo llamas de 800.000 euros demuestra que como mínimo hay que explicar qué es lo que está ocurriendo aquí es decir José Manuel es verdad que estamos necesitando tú das una explicación a qué pasa con los 24 millones Guadalupe ha dado otra y Podemos probablemente tiene otra un segundo lo que es obvio lo que es obvio es que como decía Julio lo mejor es y qué miedo le tenemos a la transparencia ninguno lo que tenemos que hacer es sacar las cuentas claras auditadas transparencia Lucita aquí Grafos un segundo por favor es que estamos fuera de tiempo sí, sí, es un segundo sacar las cuentas y que todo el mundo sepa lo que hay sobre la mesa porque no solo es el dinero en nuestra universidad y el Consejo Social lo vio la semana pasada se está viendo ese reparto de las titulaciones se está viendo se está viendo el reparto de las titulaciones se está viendo lo que ha pasado siempre y ahí coincido contigo un segundo Julio por favor te lo he interrumpido un segundo por favor te lo pido ahí coincido contigo y además cógeme este puente que te voy a atender siempre se ha creado este mapa de titulaciones con criterios políticos siempre ha habido ahí un mercadeo y no se escucha lo que se tiene que escuchar ¿qué están haciendo los políticos cuando tenemos que dar estas soluciones? bueno unos niegan las cuentas claras otros en el pasado no han tenido claro cuáles son los criterios y las necesidades de la universidad Guadalupe cuando había que establecer estas titulaciones en diferentes sitios otros de momento lo que hemos pedido es transparencia en una auditoría externa que el tiempo y las cuentas nos digan que hay que hacer siempre un ayúdame por favor muy breve y Antonio también yo hay un principio que niego la mayor es decir hay auditorías internas y el que se quiera que se meta en la página de la universidad de Castilla-La Mancha y ponga la auditoría interna de 2016 pero ahora vamos allí es decir en la auditoría interna de 2016 documento de la universidad resulta que el capítulo de personal que inicialmente era 151 millones se sube o con otros 11 millones se sube a 159 millones y luego hay un excedente de tesorería sin embargo en el informe de 2017 que presenta al consejo social de la universidad para las cuentas vuelve a decir que el capítulo de personal era de 151 millones entonces si cuando usted en 2017 me dice que su capítulo de personal en 2016 fue 151 millones cuando en la auditoría interna ya ha subido a 159 millones y tengo 11 millones de excedente de presupuesto en personal 30 millones de excedente de presupuesto general lo menos que podemos hacer antes de romper con el gobierno porque quien rompe y quien lanza a los alumnos contra el gobierno regional es la universidad cuando le dicen que los 140 millones que ha pedido el rector y que ha dado una rueda de prensa diciendo hemos llegado a un acuerdo son 140 tienen que ser 160 lo normal es decir pies quietos vamos a aclarar dame tu auditoría interna que la coja el tribunal de cuentas vamos a hacer una auditoría y vamos de verdad a saber que necesito una universidad que todos los años tiene un excedente de tesorería del orden de 30 millones de euros porque los contribuyentes exigimos a Antonio González Jerez exigen saber a que se dedica a que se dedica hasta el máximo perdón 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 Antonio que tiene su explicación que el gobierno conoce José Manuel le decía a mi compañero Antonio González Jerez que lo que quiere la gente el ciudadano de Castilla-La Mancha es saber en que se gasta el último céntimo del dinero público y más de la institución académica es obvio yo creo que en eso no discute nada yo creo que hay gente en la universidad y en la junta de comunidad suficientemente preparada y educada para llegar a un acuerdo y entenderse es que me parece algo un poco surrealista pero al margen de esa obviedad que todos entendemos ¿cuál es la realidad? es que aquí hay una lucha que va a haber vencedores y vencidos desgraciadamente y una larga discusión que erosiona la imagen de la universidad esa es la realidad a día de hoy porque yo no recuerdo jamás que se han dedicado tantas páginas en periódicos y espacios en medios de comunicación ahora lo estamos haciendo dedicados a esta cuestión y efectivamente el tema del reparto de titulaciones el reparto político pues hombre da la casualidad que queda un año para las elecciones también o sea que todo tiene su explicación al final cuando debería pasar que los medios de comunicación se dieran decía que lo más importante sería y espero que así sea en el futuro que en el futuro pues veamos eso que de la universidad de castellamancha han salido grandísimos profesionales colocados en los mejores puestos de responsabilidad hombres y mujeres de todo en todo el mundo y que la universidad de castellamancha crezca pero para que crezca necesita unos cimientos unos cimientos que ahora mismo se están se están moviendo por causas bueno la universidad tendría que ser noticias tendría que ser noticias tendría que ser noticias por enseñar pulso mal echado y por formar eso ha sido un pulso mal echado bueno señoras señores se nos ha quedado un tema apasionante también pero sería durísimo abordarle ahora mismo porque ya no tenemos tiempo ha habido una gala previa en directo que han estado emitiendo desde Madrid nuestros compañeros de Teletoledo y tenemos que despedir febrero en el Braserillo nuestra próxima cita será dentro de siete días ya será en marzo esperemos que lluvioso me dicen que sí que va a ser lluvioso buena falta nos hace lo dicho en siete días muchas gracias a todos Guadalupe, Javier, Mario Antonio, Julio José Manuel muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por habernos seguido y aquí nos encontramos de nuevo en Teletoledo para abordar todo lo que huele a actualidad en nuestro entorno hasta entonces hasta dentro de siete días que sean muy felices y que sean muy felices y que sean muy felices ¡Gracias!